Hola Sandra, hola Sandra, buen día, buen día, buen día amigos que están en la web, aquí vamos ya iniciando este trabajo de reconocimiento en el departamento, uno de los departamentos con más cantidad de habitantes en la provincia de Mendoza, me estoy refiriendo a San Rafael, que anoche aprendimos, el corazón de, el oasis, el corazón de Mendoza, y estamos saliendo muy de mañana, vamos en un par de vehículos, nos distribuimos, el grupo que venimos en esta avanzada, y vamos a hacer el primero de los circuitos, me entregaron el mapa, lo tengo aquí en mi manito, ellos son súper preparados, y tienen los circuitos montados perfectamente para que los lleve la familia en su vehículo, y vayan desarrollando los distintos tipos de visitas de acuerdo a como sea su requerimiento o su deseo de conocer, por lo que estoy viendo acá en este primer mapa, mira jefa, aquí hay que quedarse por lo menos cinco días, mínimo cinco días, o pensar en una semana en San Rafael, porque la propuesta turística es bastante amplia y muy variada, y a Totito se subió un señor de acá que pertenece a la Cámara de Comercio y de la específica de turismo también, se los voy a presentar, vienen en el auto con nosotros, y él nos va a contar un poco qué es lo que vamos a desarrollar en este primer día, mi estimado amigo, la Cámara para usted, muy buenos días. Muy buenos días, Alberto López, este bueno, muy contento de compartir con ustedes este viaje, en este momento vamos pasando por frente a aeropuerto, este, que en este momento tenemos una frecuencia diaria, un viaje directo de Buenos Aires a San Rafael, con una duración de una hora y media más o menos de viaje, y en junio se va a ampliar con dos frecuencias más. Nos dirigimos en este momento a un circuito muy conocido y muy requerido por todos los turistas que se llaman Los Reyunos, este, es una presa de agua, que es una de las pocas presas que tiene la particularidad de que usa la presa en sí, y tiene otra presa que se llama El Tigre, donde bombean el agua, cuando les hace falta la envían a ese dique, y si no, la succionan otra vez y la vuelven a ocupar cuando producen la energía. Realmente, bueno, es un lago, una acumulación, un lago muy bello, muy coqueto, este, donde en verano, principalmente enero, febrero, está prácticamente siempre con mucha antelación a hacer la reserva, porque, este, tiene mucha, mucha cantidad de visitas, así que vamos a poner la ruta 143, este, rumbo a Los Reyunos ahora, este, a pasar un lindo día, este, va a ser largo el día, vamos a tratar de mostrarles todo lo, todo lo que tenemos, este, después volvemos a San Rafael, donde vamos a atrasar, vamos a visitar una bodega, vamos a ir a Lipa, al Instituto de Ana Paula, y luego nos vamos a trasladar al laberinto, que es uno de los pocos acá en la zona, el único laberinto que hay, laberinto de Borges, le puso ese nombre debido a que Borges es un escritor argentino muy conocido, y, supo venir muchas veces a ese lugar a descansar y a escribir, y al ser muy conocido a la familia al lado, este, es por eso que vamos. Vamos pasando acá en frente a la champañera Bianchi, donde se producen los famosos vinos, medallas de oro, que ha tenido distintos vinos, principalmente los tintos, y los champán. Esta es la bodega también donde tenemos el orgullo de que hay una fundación, que es de Leo Messi, que también tiene acciones para promocionar el vino, el vino Bianchi. Así que, así como ustedes también, tenemos, geográficamente, tenemos la amplitud térmica, las temperaturas adecuadas, como para producir tanto Chile como Argentina, este, Mendoza, muy buenos vinos, muy buenos vinos para el deleite de todos. ¡Fantástico! ¡Qué descripción, señores, señor, amigo mío! ¿Escucharon? Hay una frecuencia diaria de vuelos hasta Buenos Aires. Así que, me dice la jefa que constemos porque vamos a continuar en esta ruta. Les comento ahora, en específico, es una ruta de una vía, pero es bastante ancha, tiene dos vermas bastante anchas que podemos, en cualquier momento, abrirnos hacia el lado, frente a la emergencia. Es muy bonito, similar a la temperatura a la provincia de Ñuble también. Así es que, vamos a vivir este día con nuestro amigo y la gente que nos está acompañando en la Cámara de Comercio, donde nos está presentando esta propuesta turística integral para todas las familias, incluida la terrible palabra esa que sin filo hiere, suegra. También puede echar a la suegra, la suegra y los niños, para que sea todo un complemento familiar, esta visita al sur de Mendoza, específicamente el departamento de San Rafael. ¡Gracias!